¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo vídeo con Daiting Gamer jugando GTA V y continuamos con esta parte 2 de esta super misión. Bueno, estamos con Trevor en el apartamento del amigo de Trevor cerca de la playa y tenemos que continuar con la misión. ¿Se acuerda que la misión anterior agarramos un camión grúa y un camión barrendero? Bueno, vamos a continuar con la misión pero hoy vamos a ir con algunos amigos. Primero voy a saludar al osito. Teddy creo que se llamaba. Es medio asqueroso. Es un gran... aparenta tener olor feo el oso. No sé por qué. No sé qué cosas haces Trevor con ese osito pero no me causa buena espina. A ver qué otro movimiento hace con el osito. El osito tuerto. ¿Qué harás con ese ojo tuerto, eh? Está loco Trevor de verdad, eh? Está loco Trevor de verdad, eh? Bueno, vámonos. Vámonos! Vamos a llevar tres amigos, eh? Vamos a llevar tres amigos que nos van a ayudar en esta nueva misión. Esta nueva misión. Tenemos un amigo que acaba de salir de la cárcel que se une a nosotros a la banda y dos amigos son más del barrio que necesitan algún mango. Bueno, vamos a ayudarlos, eh? Y nos vamos a ayudar entre todos. Bueno, vamos chicos. Están pronto. Te dije que te sacaras el mameluco de la cárcel. Que te iban a reconocer. Pero bueno. ¡Haya vos! Vámonos. Vamos a ver cuáles son las dos cosas que nos quedaban. Que creo que nos quedaba, eh? Comprar unas caretas, recuerdan? Y la vestimenta. Teníamos que conseguir la vestimenta para el atraco. Eso es lo que nos faltaba. Habíamos conseguido ya los vehículos. Bueno, vamos. ¡Vamos chicos! Acompáñenme que está la noche y quién sabe qué puede pasar en esta noche aquí en la ciudad de los santos. Una preciosa noche. Apagame la radio, que vean lo que desea. Ahí está. Nos vamos. Dale, subite, flaco. Dale, subite. Las minas suben más rápido que vos. Dale. Bueno, vamos. Vamos. ¿Qué tenemos más cerca? Bueno, este, este. ¿Qué tenemos más cerca? Es este. Vamos a comprar las caretas. ¿No? Vamos a comprar las caretas. La careta es lo más cerca, ¿no? Caretita. Ahí está. No, este. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí queremos ir. Bueno, bien. ¡Vamos! Ya que estamos cerca. Además está linda la noche. Vamos a visitar un poco. Cuidado. 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 Bartolo. Ese era mi amigo. El dueño de la casa. El dueño de casa. El pelotudo. Bueno. Bueno, bueno. Tranquilo, che. A ver. Vamos por acá. Está medio anulado, ¿no? Miran que el cielo está medio encapotado, como tiene ganas como de llover. Vamos a meternos por acá. Ahí está la casa del Vegetta. Bueno. Bueno, vamos por acá. A ver. Llegando, llegando, llegando. Ahí está. Acá, acá, por acá, ¿eh? Aguántense un poco acá ustedes. Vamos a dejar la meta lejos para que no van a llamar la atención. Porque vieron que después vamos a estar llamando la atención. ¿Eh? Con la camioneta no podemos llamar la atención porque ¿qué vinieron a hacer? Nos van a capturar, ¿entendés? Digo, porque vinimos, dejamos la camioneta cerca, nos van a identificar. Más vale dejar la camioneta lejos. Y vamos caminando como ciudadanos. Como buenos ciudadanos. Bueno, ya saben que rompimos un cono de esos ahí. Dale vos, pelotudos, vengan. Bueno, vamos. Uy, miren cómo está la rueda. Está medio, está medio... No sé si está porque está anocheciendo o está nublado. Está medio nubladote, me parece. Está medio nubladote. ¿Vienen o no vienen? Dale, che, vengan. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, bueno. Tampoco sean cargosos. Bueno, vamos a ver las máscaras que tenemos. Dale, che, los tengo que estar esperando. Bueno, ahí tenemos los amigotes. Las máscaras que tenemos para comprar. A ver, vamos a ver. Acá llegamos. Bien. Este es el lugar donde vamos a comprar las máscaras. Un peso con 99, la pieza. Ah, ni mal. Qué baratieli. Bueno, a ver. Está de oferta. Eso es mentira porque... Bueno, vos tenés que comprar online te sale mucho más cara, eh. Mmm, esta no me gusta. A ver, el chanchito. Está lindo el chanchito. Compré la máscara para Trevor. El chanchito me gustó, eh. El chanchito, esta calavera, el mono también. Este me gustó. Me gusta más esta otra, me parece. Esta más. Esta podría ser, eh. Podría ser una onda Freddy. Vamos a comprar. Bien. A ver. Mmm, el chanchito. Mmm, se ve mucho la boca, me parece. Pero podría ser el chanchito. A ver, el mono. Esta no, muy colorida. Esta no. A ver. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué podemos... Vamos a decidir, vamos a decidir, no. Eh... Mmm, 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 mmm. No, no. Esa podría ser, no. Esa podría ser. Esa podría ser. Ahí está. Creo que me voy a quedar con esa. Me falta una. Y... Y el chanchito. Ya está. El chanchito. Sí, el chanchito. Me gustó. Esas tres. Nos vamos. Bueno. Qué pasa otra vez esto con la capacidad y la agartola. Bueno. Las máscaras. Uy, qué misión complicada. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos que juntar o buscar la ropa. Gracias, flaco. No te volamos local porque... Salió barata. Salió barata. Salió barata. Salió barata. Justo para decir que tengo algunas de las máscaras para esta mascarada. Tenemos las máscaras. Vamos arriba. Tenemos las máscaras. Bueno, ahora sí. Nos falta nada más que la vestimenta que vamos a usar en el atraco y después prepararnos para el atraco. Vamos muchachos. Apuren. Apuren muchachos. Bueno, que después de acá nos vamos a un bolichongo, eh. A ver algunas chicas. A ver. Parece que los traje al supermercado a ser mandados. ¡Ay, mirá ese musculoso! Maracoibo. Bueno, vamos. Vámonos. ¿A dónde estaba el otro lugar? Estaba cerca. No, estaba muy lejos. Estaba acá cerquita. Ahí. Ahí nomás. Ahí nomás. Vamos hacia allá. Bien, 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 bien. Por acá. Cuidado. 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 Te estoy diciendo. Hace dos horas que estoy diciendo. Cuidado. No te puedo creer. Miren, ese auto tenía unas luces abajo. Estaba muy, pero muy bueno, eh. ¡Impresionante! Bueno, hay que cuidarse que no se me huele ninguno acá, eh. Porque se me huelan de la entrada de la camioneta. Y se me huelan. Bueno, vamos, vamos. Corra por aquí. Corra por allá. Cuidado. Vamos por las calles de los santos. En una camioneta. Todo lo que da. Cuidado el camión. Cuidado el camión. Pero la puta madre. Cuidado el camión. Vamos. Este va tirando la basura. Qué raro, ¿no? Qué raro que tiran la basura. Todo el mundo tira la basura cuando van los camiones basura. Y no se fijan que la basura va volando. Qué espantoso. Cuidado por acá. Le damos la vuelta. Opa, opa. Choque, choque. Cuidado. Cuidado, mijo. Cuidado, sí. Cuidado. No me hagas bajar con mis amigos porque le damos la paliza. Lo dejamos, lo dejamos. Lo planchamos a ese. Ese punto, ese punto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El punto azul ahí a la derecha. ¿Qué es? Un blindado. No, no puedo. Es más fuerte que yo. Bajemos, muchachos. Acá hay un trabajito extra que vamos a hacer. Uy, pero qué boludo. Qué boludo. Casi me quiebro todo. Se me va el camión blindado. No, vamos. Ay, ¿con qué le tiro? ¿Con qué le tiro? No, con eso no. Con eso, con eso, con eso. Sí, sí, sí. No, con ese no. Pero dale que se me va. Ahí que no me mueve eso. Ahí, 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 ahí. Con eso. Tomá, tomá. Ahí está. Vamos a buscar la guita. Eso, vamos a buscar la guita. ¿Cuánta guita hay? ¿Cuánta guita hay? ¿Cuánta guita hay? ¿Cuánta? Veintisiete. Cinco mil seiscientos ocho siete dólares. Vámonos. Súbanse en la camioneta, payasos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se quedaron acá? Dale, súbanse en la camioneta. Que viene la milicada. Vamos, súbanse. Este se subió. No, te digo, pero van caminando. Dale. Ahí viene la policía. No, me están cagando, tío. Chau, 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 chau. Quédense ahí. Quédense ahí. Uy, bajó uno. Bueno. Tenemos que escapar de la policía. Perdimos nuestros amigos, lo lamento. Flaco. Se me tengo que quedar toda la vida ahí. Cinco mil dólares no están de más, eh. De pasadita, así como quien dice que no es la cosa. Mariposa, uy. Cuidado. Policía abajo, policía arriba. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. Policía abajo, policía arriba. Dispara por acá. Cuidado. Tenemos uno por la autopista. Ah, dejate de joder. A ver. Sigamos, sigamos. Por acá no nos van a agarrar. Si no aparece uno de frente. Por eso no sé cómo aparece. De para allá aparece uno. Uy, uy. Gracias. Tenía que doblar. Gracias, gracias. Gracias. Por acá me voy. Por acá me voy. No, 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 no. Gracias. Vamos. No es mal que tengo esta camioneta que es mortal. Por acá. Por acá. Bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a achicar por acá. A ver si por acá lo despistamos. Y si por acá lo despistamos. Ya terminamos lo que falta de la misión. Y cinco mil dólares más que hicimos. No está nada, nada mal. Eh, hicimos cinco mil dólares. Dale, apagó la luz. Apagó, ya apagó, apagó, apagó. Los perdimos, los perdimos. Bueno, vamos. Salimos de acá. Es acá a la derecha. Supongo que tampoco estamos tan lejos del objetivo. Opa, cuidado el taxi. No vamos a romper más nada. Perdimos tres amigos. Perdimos ya como tres chicas. Seis amigos. Tres chicas el otro día. A ver. Se matan solo, eh. Yo los defiendo. Bueno, a ver. Vamos a seguir derecho por acá. Manejamos. No manejamos bien, eh. Manejamos como somos un as. Un as del volante. Sí, sí. Oh. ¿Para qué? ¿Para qué dije eso? ¿Para qué dije eso? Dale. El camión ni se tocó. El camión ni se tocó. Lleva cervecilla me parece el camión ese. Y pasa como viniste. Y pasa como viniste. Que lindo está ese Porsche. Que lindo está ese Porsche. Que lindo está ese Porsche. Bueno. Sigamos. Sigamos. Acá. Acá a la derecha. Acá a la derecha. Me empaché. Me empaché. Acá a la derecha. es que había mucho coche, había mucho coche me parece que había mucho coche pongo a hablar y me olvido pongo a hablar y me olvido cuánto falta, che, cuánto falta cuánto falta para este negocio estamos cerca, allá arriba, allá arriba estamos cerca, paso, paso, paso uy, pasé, uy, pasé, uy, pasé sí, 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 pasé bueno, vamos tranquilo, ahí está el que saluda, el macaco que salió ¿vieron a la izquierda? bueno bueno, por acá pinguiti, permiso qué mamada qué mamada, sí y esta, qué le pasa, sube la escalera y baja tenés miedo de pasar por ahí, para el lado de los muchachos está bien, yo también tendría miedo bueno, tenemos que comprar tres monos acá, bueno a ver los monos mira qué lindo este mono, ahí tenemos monos mono verde, mono gris y mono marino esto ya no es mono, estos son otra cosa, chaleco, no tenemos que ir mono, bueno, hay tres monos tenemos que comprar los tres monos, no, no queda otra cosa vamos, compremos los monos mono azul, mono gris mono verde, a la mierda compramos los tres monos y ya tenemos todo tenemos las caretas tenemos los monos tenemos los vehículos falta completar la misión de atracar a ese blindado que está cargado no como este que solo tenía cinco mil dólares bueno creo que por acá vamos a ir dejando este segundo episodio de esta mini de esta misión porque hicimos un primer episodio de esta misión ahora viene el segundo episodio y vamos a dejar el tercero con el desarrollo de la misión final ¿les parece? bueno gente nada ¿qué puedo decir? me encanta cada vez me gusta más GTA y a pesar de los años que tiene es un juego que da y da para muchísimo más dejar un me gusta suscribirse comentarlo compartirlo con amigos y nos vemos en el tercer episodio de esta misión y seguimos obviamente con GTA V y jugando GTA V recuerden los quiero un abrazo grande chau 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 chau